Hey, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo que usted me logre ver. Como todos me conocen como Tata Guardado, pero mi nombre es Marta Guardado, este día quiero hacer un video muy diferente a los que están siempre acostumbrados a ver. Bueno, estoy en la parte de mi cocina, quiero que vean de la forma en que yo me mantengo. Siempre me mantengo así, así. Este es el área de lavado, hay un poco de relajo, ha llovido y como ha llovido no hemos podido lavar mucho porque la ropa se humedece y agarra mal olor. Bueno, a veces me quedo pensando en lo que la gente me escribe cuando estoy en directo y muchas de las veces las personas de repente han visto esta parte, esta parte de atrás de mi casa. Sí, mi techo está hecho de lámina, hay una media habitación allí porque la verdad el dinero no alcanza para tener una casa muy bonita. No por ahora, no por ahora, pero albergo la esperanza que en algún momento arreglemos esta casa o viva en otra. No sé, la vida da muchas vueltas. He estado en eso pensativa, en eso que la gente escribe de vez en cuando, me lo han escrito como unas 20 veces que mi casa es de lámina. Pues lo importante es tener un techo donde resguardarse del agua, del frío y del sol, del viento, o sea, de la lluvia. Y sí, vivo, mi cocina es humilde, es una cocina humilde, un poco tal vez mal reubicada. Ahí están los trastes lavados, aquí está mi cocina limpia, aquí está el planchador, este, está mi mueble de toda la vida, desde que me casé, pero algún momento yo la voy a ir, la voy a cambiar. Este, en esta área de aquí, como en todos lados, siempre hay una, una área de, de cosas que no las ocupamos siempre, pero, pero no tenemos quizás una buena organización en nuestra casa, quizás por falta de económica, no podemos tener un cuartito, como llamar la bodega, si no la tenemos. Y, y no me avergüenzo de eso, o sea, no es que me avergüence, sino que no me gusta darle de qué hablar a las personas. Este, he estado pasando por, por momentos depresivos, sí, por el acoso que hay de personas, y por, tal vez, porque yo a veces tengo la culpa, eh, de prestarme a eso. Eh, la verdad que la casa no es un cochinero, sí se ve así, esta pared no es mía, y si no es mía, este, no tengo por qué tocarla, porque no es mía. Al igual que la pared que está allá, en la parte de atrás de la casa, tampoco es mía. O sea, yo no tengo pared ni aquí, ni acá. Yo, eh, no yo, el papá de mis hijos, este, es el que, que tiene que decidir en hacer las cosas fuertes, pero lastimosamente, él es así. Sí, no quería hablar de esto, porque no me gusta crear lástima, porque soy una mujer guerrera, soy una mujer, esta es la parte de atrás, esto es como un tour en mi casa. No me importa, eh, por qué me dicen de que la casa está de lámina, este nunca me ha importado, pero, pero es una casa que la tenemos con esfuerzo, porque de verdad que cuando las cosas las hacemos, las hacemos honradamente, alguno nos cuesta y otros, este, se les hace fácil porque tienen una, este, una profesión, tienen un buen trabajo y realmente nosotros no tenemos, no hemos tenido nunca un buen trabajo. De aquí para allá, de aquí, de aquí, de aquí para allá, de donde ven la sábana tendida, por allá, es como un tipo de barranco, ya se los he enseñado, y, este, aquí como les digo, está mi lavadora, está mi lavadora aquí, mi pisita como siempre, cuidadita, y, y, y de aquí para allá, me voy a ir de espalda, en mi sala, en la salita, y es la área donde más me mantengo, y donde yo me mantengo, me gusta que esté bonito, mientras no puedo arreglar aquella parte de la casa. Bueno, por qué les hago este tipo de videos, porque de verdad desde ayer y antier no he querido hacer directos, porque me está mandando mensajes meros raros y no me quiero prestar al juego de nadie. Este, no me quiero prestar al juego de nadie, no porque no tenga que responder, pero también quiero mostrarme tal y como soy. Eso es lo que soy. Esa es mi casa, para que se les quite la curiosidad a las personas que siempre me han de criticar. Y bueno, no es malo vivir en una, en una casa que sea de lámina, pero del todo mi casa no es de lámina, no es mi casa, la casa de mis hijos. Tengo un perro, tengo dos gatos, vivimos humildemente, pero la verdad que la cosadera, o sea, cansa. Bueno, esto es un medio tour de mi casa. Lo demás no se los puedo enseñar, porque es parte de la privacidad de mis hijas. Ahora, mi cuarto sí se los puedo enseñar con, 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 sencillez. Para que esa persona curiosa que se atreva a escribir cuando estoy en el chat y después escribe y borra sus mensajes y algunos se quedan allí, el pedacito donde dice, vives en una casa de lámina por diosera. La palabra por diosera es bien mal utilizada, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. De verdad, por diosero quiere decir por Dios. Y sí, por Dios, por Dios es que yo vivo, por Dios es que respiro, por Dios es lo que tengo. Él me da conforme. Él sienta que yo no despilfarre y ni me vaya a volver loca. Agradezco a las personas que han estado siempre apoyándome y de las que, de las que estoy, de las que estoy sumamente agradecida, valga la redundancia, pero sumamente agradecida porque, porque creo que Dios es el que mueve los corazones. Bueno, este día es día miércoles. Siento que la semana se ha ido súper rápido. Voy a evitar un, quizás un par de días, no porque no quiera salir, sino que es por, por salud mental y emocional. Gracias a todos por estar aquí. No sé qué voy a ocasionar después de que hayan visto un tour por la otra parte de atrás, por la casa. Algún día esto tiene que cambiar. Y sí, no me siento bien, no me siento bien. Dios sabe, Dios sabe mi situación emocional. Y sí, no me siento bien. Les voy a extrañar. Bastante. Cuídense, protéjense. Espero no su lástima. No me gusta que nadie sienta lástima por mí, pero ha pasado ya tres años de estar en esta plataforma, medio año de no usarla, solo subir videítos, un año de batallar, batallar y batallar, y hasta el día de hoy que les muestro un poquito más, un poquito más de la intimidad de mi casa. Esta es mi sala, este es el dibujo que hicimos, un mural de aquí para allá y de allá para acá, ahí en mi cuarto y de aquí para acá es donde yo estoy ahorita. Bueno, cuídense si les quiere, espero sus lindos comentarios y el que vio hasta el final de mi video se lo agradezco mucho. Dios me lo bendiga a todos. Gracias.